En la vida de Santa Catalina, ella en vida nunca, nunca nadie supo que ella fue la hermana que vio la Virgen. Santa Catalina se llama la Virgen, la Santa del Silencio, porque la Virgen le dijo, díganle todo el mundo. Le cuento primero la segunda religión, que es la de la medalla. El 27 de noviembre de 1830, eran las 5 de la tarde, estaban todas las hermanas orando en la capilla, porque nosotros hacemos una hora de oración en la tarde. La Virgen era 108 noviembre y ella sola dice que de pronto volvió a sentir el ruido del vestido de seda que se acercaba y la vida entró entera con un vestido blanco en las manos. El globo tenía una cruz en el cielo y dice que tenía una corona de dos estrellas, que brillaban, brillaban, brillaban y de pronto la Virgen le dijo, estas son las gracias que están para ser otorgadas a las personas que las piden. Y después le dijo, haga hacer una medalla con este modelo. Un círculo apareció alrededor de la Virgen con la oración, o María sin pecado concebida, rogad por nosotros que repitemos a vos. Y entonces, después el óvalo se vio a vomitar y por detrás estaba lo que tiene la medalla. Una M con una cruz, los corazones de Jesús y de María, el uno con formado de espinas y el otro con una historia. Y después la Virgen le dijo que haga acuñar una medalla con este modelo y que todas las personas que la llevan serán bendecidas con muchas gracias si las piden con mucha devoción. Esa es el mensaje de la Virgen de la Rosa. La medalla nos ayuda a acordarnos de Dios, a acercarnos a Dios, a pedirle a nuestras gracias, que las gracias están ahí para ser otorgadas a quien les pide. Entonces, ¿qué pasó con Santa Catalina? Ella le contó a su confesor, que era el padre Aladera, muy en confesión y muy en secreto, porque ella no quería hacerse ella famosa, hacerse propaganda, no quería babarasis, no quería entrevistas desde Radio Tricano. Y entonces quería que todo fuera en silencio para que lo que se conozca es el mensaje de la Virgen. Así que Catalina vivió 46 años sin decirle, sin que nadie le subiera. Cuando fue el padre Aladera, el confesor al que nos sirve mensaje en confesión y empezó a decirle, porque Catalina se sigue diciendo, la Virgen quiere la medalla, la Virgen quiere la medalla, y a los dos años, en 1899, se acuñaron las primeras medallas. Y en eso hubo una peste terrible, que hubo 21 marcos de victoria de la Virgen, aquí en París. Y la gente empezó a coger la medalla y a ponérsela y a pedir con fe, y empezaron a curarse, a curarse, a curarse. Y entonces se había visto la llamada de la Virgen Milagrosa, y se quedó la Virgen Milagrosa, a partir de esas curaciones nasivas que se hicieron en la visada de la Virgen de la Correa. Todas las hicieron la Virgen Milagrosa, porque la gente le dio ese nombre, le dijo, y nosotros en el que se encató la Virgen Milagrosa, la Virgen Milagrosa, la Virgen Milagrosa. ¡Gracias!